La señora presidenta, sí, la verdad que me lo ha pedido porque está viajando el senador Luenso y como no llegaba, me permitió que haga esta presentación. La verdad que este proyecto de ley trata de instituir el 21 de enero como el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Es un homenaje y reconocimiento a quienes en esa oportunidad y en esa fecha arriesgaron su vida en esta lucha muy fuerte que se da cuando se ocasionan esos incendios forestales que realmente contribuyen a destruir nuestra geografía tan hermosa que tenemos en nuestro país. La verdad que preservar nuestra comunidad y el medio ambiente es uno de los objetivos principales que tenemos y que la verdad que cuando esto ocurrió el 21 de enero, específicamente en Puerto Madrid, donde 25 cadetes de bomberos perdieron su vida alcanzado por el juego. Pero lo que más me llama la atención era que eran 11 menores. La verdad que un trabajo de base muy interesante en el cual la comunidad ha estado presente, pero también marcó un punto de inflexión en la historia. No solamente por lo que significó ese dolor tremendo que significó perder vidas tan jóvenes, que también dio lugar a que indudablemente se pueda avanzar en cuestiones que no estaban contempladas. Con el plan nacional, que fue en el año 1996 y luego la ley del manejo del fuego, que es la 27.604, que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales. Hoy, intencionales que existen, que son reales, pero que también de alguna manera, cuando buscamos y tratamos de justificar, encontramos que hay otros intereses que realmente perjudican lo que nosotros consideramos que es lo normal que puede tener la belleza natural que tienen esos lugares. Pero que, de alguna manera, la única restricción que hemos podido establecer es que en un plazo importante de 30 y 60 años no se pueda vender. La verdad que los terrenos incendiados, grandes, hectáreas, cuando uno se pone a pensar cómo es totalmente desvirtuada en función de lo que es la belleza en sí de nuestro país, nos golpea muy fuertemente. Los brigadistas, realmente, en todo el mundo son muy considerados, se han llevado miles y miles de vidas en distintas circunstancias. Y yo creo que esto es una fecha única que trata de enaltecer, homenajear a personas que todos sabemos perfectamente que son voluntarios. En su gran mayoría lo hacen por ese amor por el medio ambiente, que lo hacen por tratar de evitar esos desastres que realmente perjudican enormemente la biodiversidad. Y en muchos casos se da una gran cantidad de fallecimientos de los residentes porque en tratar de luchar contra la extinción del fuego se llevan no solamente vidas humanas, sino también vidas, también bienes materiales. En este año ha sido un año difícil, hemos tenido distintas situaciones, pero también en el mundo hay muchos incendios forestales. Esta cuestión de cambio climático que hace que haya altas temperaturas, la escasez de lluvias y la mano del hombre, como siempre, tratando de lamentablemente desvirtuar no solamente la naturaleza en sí, sino ocasionando estos fenómenos. Hacen que uno deba considerar, y en este caso es un proyecto, como bien lo decía usted, el senador Luenzo, que me ha pedido que lo represente. Y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque en ese momento, en esa situación, tener toda la contención adecuada y debida realmente a todas las víctimas de todos estos incendios, pero la verdad que es algo que no podemos dejar de obviar y de destacar. No solamente perder un hogar, por lo que significa, no solamente perder todos los bienes que están adentro y también seres queridos, hace que de alguna manera nosotros hoy podamos tener esta oportunidad de reconocer su valentía heroica, poder decirle que nuestros cadetes que dejaron su vida en ese lugar están totalmente recordados en la historia, y que su esfuerzo tiene una manera de poder decirle que no nos hemos olvidado, que realmente lo tenemos presente. Y por eso la gente de Puerto Madrid, con seguridad, que va a estar muy satisfecha, y el país en general, para que esta fecha se pueda instaurar. Muchísimas gracias, señora Presidenta, ha sido un placer poder verla y escucharla en este momento.